¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Xiaobin. Desde el establecimiento oficial de la zona piloto de libre comercio de Shanghai en septiembre de 2013, la construcción de las zonas piloto de libre comercio de China ha recorrido 10 años. En esta década China ha establecido un sistema compuesto por 21 zonas piloto de libre comercio y el puerto de libre comercio de Hainan. ¿Qué resultados ha logrado la construcción de zonas de libre comercio en la última década? ¿De qué manera estas zonas han contribuido para la innovación institucional del país? En este programa vamos a acercarnos a las prácticas de este país asiático en la construcción de zonas de libre comercio. En el programa tenemos el gran placer de contar con la presencia de la señora Guo Yu, redactora jefe de la revista de cooperación económica internacional de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Hola señora Guo, muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, presidente. Soy Goy Yu. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es nuestro placer. Pues entramos en tema. Sabemos que desde el establecimiento oficial de la zona piloto de libre comercio de Shanghai en septiembre de 2013, la construcción de las zonas piloto de libre comercio de China ha recorrido 10 años. En esta década, China ya cuenta con un sistema de 21 zonas piloto de libre comercio y el puerto de libre comercio de Hainan. Entonces, ¿cómo evalúa usted los logros obtenidos en la construcción de las zonas piloto de libre comercio de China en esta década? Bueno, como usted ha mencionado, este año se conmemora el décimo aniversario de la construcción de las zonas francas, o sea, zonas de libre comercio. Desde el comienzo, las zonas de libre comercio de China han ayudado a profundizar y a eliminar la apertura del país y han contribuido a multitud de logros durante estos 10 años. En los 10 años han cumplido la zona franca, han pasado de ser 0 a 21, como hablamos, y ha desarrollado un total de 278 innovaciones institucionales que apagan, como por ejemplo, amplia los camas de tipo de área, como la facilitación de la inversión y comercio, la apertura e innovación financiera y la supervisión durante y después de todas las actividades relacionadas. La zona franca también ha tomado la tiendera de la exploración y aplicación del modo de tratamiento nacional previo a la entrada, más la lista negativa para la inversión extranjera, lo que ha conducido a un aumento significativo del nivel de inversión extranjera en la zona franca. Ya sabemos que en la zona franca se ha reducido a siete veces en términos de la lista negativa y las medidas especiales restrictas a la inversión extranjera se han suprimido a las 190 en inicio a 27 en la actualidad. La zona franca ha establecido de la primera vez la pandemia única de comercio internacional en el país que ha contribuido fuertemente a la facilitación del comercio. Actualmente, la zona franca se ha convertido en una importante plataforma para la apertura de alto nivel y la cooperación de China con otros países. La zona franca también se llama zona de libre comercio, son entidades que nacieron para facilitar el comercio de China con organizaciones y empresas internacionales, donde el gobierno chino propone una serie de política y incentivos relacionados con las áreas como, por ejemplo, empresas y organizaciones internacionales, etcétera. También como tasas de aranceles más bajas, procedimiento administrativo acelerado y mayores facilidades. Por eso, con el fin de establecer de forma gradual y un sistema de política con característica china y apertura de alta calidad. Cuando hablamos del puerto de libre comercio de Hanan, durante los últimos cinco años la promesa de inversión extranjera para China ha crecido en un promedio del 64% anual, superando la suma de los 30 años anteriores. Por eso, para resumen, como el año inaugural de la aplicación integral del espíritu del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, la zona franca ha hecho y seguirá inyectando la vitalidad del desarrollo de alta calidad a la economía china. Sí, presidente. Sí, bueno, mire, yo he visto unas cifras muy interesantes publicadas por el Ministerio de Comercio de China. En conjunto, las zonas pilotos de libre comercio con menos de 4 por 1.000 del territorio nacional han atraído el 18,4% de la inversión extranjera y el 18,6% del volumen de importación y exportaciones del país. Entonces, ¿cómo interpreta usted estos datos, estas cifras? ¿Cuál es el atractivo de las zonas pilotos de libre comercio? Sí, como usted ha mencionado, según los datos del Ministerio de Comercio de China, en el año pasado, la 21 zona franca lograron el 18% de la inversión extranjera del país y casi 18% de sus importaciones y exportaciones. Igualmente, en el año pasado, la inversión extranjera real de la zona franca en industria de alta calidad o alta tecnología fue de 86.340 millones de yenes, con un aumento del 53% interranual. Y podemos ver más datos relacionados, como por ejemplo, en términos de liberación financiera con el establecimiento de los servicios financieros transfrontalizos basados en la cuenta de libre comercio en la zona franca de Shanghái, ha mejorado significativamente el libre flujo de capitales hacia y desde la economía real. Y durante los ocho años, como entre 2014 y 2022, se abrieron un total de 140.000 cuentas de libre comercio solamente en Shanghái. Por eso se ha generado un total de 142 billones de yenminbi en ingreso y gasto transfrontalizos en moneda tanto local como extranjera, con una tasa media de crecimiento anual de 35%. Las empresas chinas no residenciales en el extranjero gestionaron los ingresos y pagos transfrontalizos equivalentes a más de 31 billones de yenes a través de las cuentas de libre comercio, con un incremento medio anual a más o menos 4%. Por eso así viene la pregunta, como usted ha mencionado, ¿por qué cuenta con tantas atracciones en la zona de libre comercio? Creo que en primer lugar porque la atracción general del desarrollo de China, desde la adopción de la política de reforma y apertura, hace más de 40 años, especialmente después de entrar en el nuevo ciclo, el poder nacional e integral de China no ha dejado de crecer. Como sabemos que en 2006, China se convirtió en el mayor país en términos de reserva de divisas. Y en 2008, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto de China, superó el de Alemania y se convirtió China en la tercera mayor economía del mundo. Y en el año 2010, el PIB superó el de Japón y China se convirtió en el país en la segunda mayor economía del mundo. Por eso, mientras tanto, China se convirtió en el mayor comerciante de mercancías del mundo en el año 2013, el segundo país en términos de comercio de servicio en el año 2014, y el primer inversor exterior del mundo en el año 2020. Por eso, creo que eso es la razón más importante. Pero también, en segundo lugar, se debe al atractivo de las propias zonas francas, como la zona franca, o sea, zona de libre comercio. No solo son una importante plataforma para que China absorba la inversión extranjera, sino que también hubo un nuevo punto para la reforma y la apertura en la nueva era. Como acabamos de hablar, la zona franca, como el campo de prueba de la apertura de China al exterior. Por eso cuenta con numerosas experiencias y prácticas, por ejemplo, la facilitación de comercio y la inversión, la innovación financiera y la transformación de las funciones gubernamentales que están a la vanguardia del país. Y desde su creación, la zona franca se ha posicionado como un altiplano de innovación institucional, más que como una tierra baja de las políticas, que la zona franca representa la dirección del desarrollo futuro. Creo que esas son las razones más importantes por las cuales la zona franca puede atraer a las empresas, tanto de China como de otros países, sí, presentador. Sí, bueno, sabemos que usted también ha mencionado que China ahora se encuentra en una nueva era. Entonces, tenemos muchas nuevas características, como por ejemplo, buscamos profundizar aún más la reforma, ampliar aún más la apertura y también facilitar las inversiones, etc. Tenemos muchas nuevas tareas. Entonces, para usted, ¿qué papel desempeña las zonas pilotos de libre comercio en el desarrollo de China en esta nueva era? ¿Qué importancia tiene la promoción de la construcción de la construcción de zonas pilotos de libre comercio para la profundización integral de la reforma y la ampliación continua de la apertura de China en esta nueva fase? Sí, eso es una pregunta muy importante. La zona franca está estrechamente relacionada con las estrategias importantes de China, así como la internacionalización de la moneda china, la inversión en el exterior y atracción de inversión extranjera. Por eso, son de gran importancia para la profundización integral de la reforma y la expansión sostenida de la apertura de China en la nueva era. Podemos ver la importancia de la zona franca para China en el caso de Shanghai, porque Shanghai es la primera zona franca de China. Sabemos que Shanghai no solo es la primera zona franca de Shanghai, sino también asume las responsabilidades, como la construcción como centro financiero internacional de China, la zona libre de comercio ha establecido, llevando a cabo reformas e innovaciones financieras, el cual promueve fuertemente la internacionalización de la moneda china. Y en primer lugar, por ejemplo, se amplia activamente el alcance de uso transfronterizo de la moneda china. En segundo lugar, se efectúa la integración de monedas locales y extranjeras dentro y fuera de China. En tercer lugar, se promueve el desarrollo del mercado financiero y producto financiero de la moneda china. Los datos publicados por SWIFT, el yenminbi, representa el 2% de las transacciones mundiales en 2022, mientras que la cuota ha aumentado hasta el 4,5% en april de este año. En cambio, la cuota del euro fue del 6% y la cuota del dólar estadounidense cayó del 87% al 84%. El dólar estadounidense se mantiene ahorita el 58% de todas las reservas mundiales de divisas. El euro 20% y la moneda china gran ha pasado de menos del 1% en el año 2015 al 2,7% ahorita. En la actualidad, el SIFS, o Sistema del Pago Transfronterizo de renminbi, o sea, el Cross-Border Interbank Payment System, en las letras de inglés, cuenta con más de mil miembros financieros. Aunque es poco probable que SIFS pueda sustituir a SWIFT, pero está en constante desarrollo. Debido a la gran importancia de la zona franca para la profundización integral de la reforma y apertura continua de China en la Nueva Guerra, el informe del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China propuso formalmente la implantación aún más de la estrategia de la zona franca. Como sabemos que en el año 2022, el 10 de abril de 2022, el gobierno chino emitió un documento titulado La opinión sobre la aceleración de la construcción de buen mercado unificado. Eso también es una estrategia muy importante para nuestro país y que eleva la construcción de un mercado unificado a un nivel global y estratégico. Por eso, a través de este mecanismo de la zona franca, China puede unir todo el mercado interno, así que atraer aún más a las empresas extranjeras e impulsar los recursos de los factores mundiales hacia el mercado chino, lo que contribuye a la gran circulación interna, que es también un factor favorable para promover el desarrollo de doble circulación, es decir, el patrón nuevo de circulación tanto interna como externa. Creo que sí, esas son mis opiniones, presentador. Así es, pues sabemos que la innovación institucional también es una tarea central en la construcción de zonas pilotos de libre comercio. Señora, entonces, ¿podría comentarnos sus observaciones al respecto? Sí, la tarea central de la construcción de la zona franca es la innovación sistemática, como usted ha señalado, que fue solicitada por el secretario general, el señor Xi Jinping, en el informe del vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, por la primera vez en ese informe, dice que aplica la estrategia de modernización de las zonas experimentales de libre comercio, lo que constituye una importante iniciativa de innovación institucional en la nueva era. Dicho informe también indica específicamente ampliar de forma constante la apertura de normas, reglamentos, gestión estándar, etc. Esto marca la transformación de la apertura de China desde la forma global en el pasado a una apertura sistemática de alto nivel. Por eso, a medio y largo plazo, la zona y el puerto de libre comercio de China deben adquirirse al principio de apertura sistemática de innovaciones. La zona franca necesita realizar esfuerzos en cinco áreas, como por ejemplo, mejorar el diseño, acoplarse con la iniciativa de la franja y la ruta, promover la integración y la apertura con las ciudades, construir un sistema institucional de alto nivel y creo que establecer un mecanismo de apertura regional. Con este principio, el 26 de junio de este año, el Ministerio de Comercio emitió una lista de prioridades para la zona de libre comercio durante el periodo de 2023-2025. En dicho documento, se indica que la zona piloto de libre comercio impulsarán 164 prioridades entre este periodo, entre ellas las mayores innovaciones institucionales, la industria clave, la construcción de plataformas, así como los principales proyectos y actividades. Para complementar la tarea de innovación sistemática, se necesita alentar a las diferentes regiones a llevar a cabo una exploración diferenciada de la forma de acuerdo con sus respectivas características y condiciones. Como a finales de 2016, el secretario general, el señor Xi Jinping, dio importantes instrucciones sobre la construcción de la zona blanca de Shanghái, que intentar con audiencia cambiar de forma independiente y esforzarse por obtener resultados más reproducibles para que otras zonas puedan copiar y agentear. Por esa razón, la zona blanca son los campos de pruebas. Y a finales del año pasado, la zona blanca ya ha desarrollado 278 innovaciones institucionales a nivel nacional y a nivel provincial, más de 4.000. Y desde 2019, la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio ha lanzado cinco informes anuales. Y este año es la quinta edición. En ese informe indica que desde 2022 se han formado 537 innovaciones institucionales en la zona blanca, de las cuales 107 corresponden al área de inversión y 131 al área de comercio. Sí, presidente. Sí, hay que decir que en estos últimos años el entorno internacional de comercio está lleno de incertidumbres y el proteccionismo comercial va en aumento. Entonces tenemos una pregunta. ¿Por qué China ha puesto en marcha una estrategia de apertura más proactiva en un entorno como esto? ¿Cómo lo interpreta usted? En los últimos años China ha seguido la estrategia de apertura más proactiva que ha dado lugar a los logros de desarrollo mundialmente reconocidos y ha inyectado impulso a la economía mundial. La zona piloto de libre comercio son nuevas plataformas de la apertura de China al exterior. Sin duda se integrará cada vez más profundamente en la economía mundial y participar en la competencia del mercado internacional. Pero además de la zona franca se encuentran también la exposición internacional de importaciones de China, la feria de importación y exportación de China y la exposición internacional de productos de consumo de China como otras plataformas importantes de la apertura de China al mundo. Y independientemente de la situación externa, las iniciativas de apertura de China nunca se han detenido. China es el contribuyente a la apertura al exterior, también es el beneficiario de la globalización mundial. Por eso China ampliará firmemente aún más la puerta al exterior. Mientras tanto la situación en el exterior ha reforzado reformas internas ante la adversidad de la liberación de comercio mundial. Hemos insistido en la norma bajo el marco de la ONC al ampliar el acceso a los mercados mediante la construcción de zona franca. Se ha acelerado posteriormente el ritmo de la liberación de la liberación basada en sistemas. Creo que en el informe de trabajo del gobierno de este año señaló que China ha ampliado firmemente su apertura al exterior y ha profundizado a la cooperación económica y comercial internacional mutuamente beneficiosa, tanto para China como para otros países. Ante los cambios del entorno exterior, ha seguido China una estrategia de apertura más proactiva y ha promovido la reforma y desarrollo con alto grado de apertura. Presenador. Sí, bueno, con la construcción y las prácticas de las zonas pilotos del libre comercio, China busca lograr más avances en la apertura al exterior de más alto nivel. Entonces quería saber, ¿qué opina usted sobre estas medidas? ¿Qué importancia cree que tiene esto para consolidar los logros de la globalización y hacer frente a los desafíos de la desglobalización? De hecho, en los últimos años, sobre todo en los últimos cinco años, con la prevalencia del unilateralismo y proteccionismo, anticlobalización, las fricciones comerciales y los conflictos no políticos, también el brote de la pandemia de COVID-19, los obstáculos al libre comercio y a la globalización se han hecho cada vez más evidentes. La tendencia de la globalización no muestra ningún progreso sustancial. Bajo los impactos desagradables, como hablamos arriba, la evolución de la situación internacional se ha acelerado y el entorno externo para el desarrollo de China se ha sido más complejo e incierto. China tiene que coincidir el desarrollo y la seguridad del país a fin de enfrentar adecuadamente los riesgos y desafíos externos manteniendo la economía y la sociedad sostenible, prospera y segura. La aplicación de la estrategia de modernización de la zona franca es una forma importante de hacer frente a la tendencia a la globalización y mantener el desarrollo sostenible de China, lo que contribuye a promover la apertura de alto nivel al exterior, impulsar el desarrollo de todo el mundo. Se trata de un importante despliegue estratégico para responder a las necesidades de actual situación, tanto interna como externa. La zona franca y como práctica innovadora de la apertura de China son de gran importancia también en el contexto de la antiglobalización. Por un lado, puede seguir China demostrando la firme determinación de nuestro país de aplicar una estrategia de apertura más activa y desempeñada, un papel importante en la promoción de la construcción de una economía abierta. También, por otro lado, puede proporcionar una experiencia avanzada sobre cómo promover la apertura en el contexto de la antiglobalización y hacer aportaciones chinas a la construcción de una economía mundial abierta. Así que la zona franca ha desempeñado el papel de la plataforma de alto nivel para la reforma y apertura. En el primer semestre de este año, la 21 zona franca utilizaron realmente 130 mil millones de yuanes de capital extranjero, con un crecimiento de 8,2% interanual, casi a 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional. ¿Sí, presentador? Sí, claro. Tenemos que decir que a lo largo de estos últimos 10 años, una serie de medidas de reforma y apertura ha salido de estas zonas pilotos de libre comercio y fue aplicado en todo el país. Y estas medidas de apertura, o sea, una China que es el enorme mercado del mundo, también es una economía muy importante del mundo, cuando sea más abierta, puede inyectar más vigor al mundo, que necesita más comercio, más inversión y más actividades comerciales en el mundo. Bueno, señora, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.